X multiplicado por X es X al cuadrado 27, dos números que multiplican es 27 9 multiplicado por 3 es 27 Vamos a probar, plus, minus minus es plus, o plus plus es plus Vamos a probar, plus, porque aquí es plus Vamos a analizar si es correcto, como este X multiplicado por plus 3, aquí, X multiplicado por plus 9, aquí, 12 Equal, por lo tanto, es correcto, por lo tanto, como este, aquí, como este Equal, 0, multiplication, 0 Therefore, this factor Equal, 0, or This, equal, 0 Minus 9 Here, minus 3 Finish Here, minus 4 Minus 8 A A A A A In A A A A A A